Hay ciertas características de los hombres que naturalmente están diseñadas para desatar atracción en las mujeres, aunque ellas no lo elijan, aunque ellas no lo controlan. Y en esta oportunidad te voy a estar hablando de una de ellas y una de las que tiene más fundamento antropológico desde toda nuestra evolución y que muchas veces queda olvidado, que muchas veces los hombres no saben cómo utilizarlo a su favor. Pero más importante que la herramienta en sí que voy a brindarte es el hecho de entender cómo tiene que llegar a la mujer, cuál es el canal de comunicación que es el idóneo o el adecuado para hacer que esa mujer realmente comprenda que eso es un hombre valioso para ella. En la seducción siempre decimos que hay dos formas de comunicarse y que son bien distintas. Una es la comunicación y otra es la subcomunicación. Posiblemente, si seguís mi contenido desde hace un tiempo, ya entiendas que la más importante es la subcomunicación. Cuando un hombre simplemente comunica, está diciendo directamente lo que quiere decir. Pero cuando un hombre es capaz de subcomunicar algo, lo que está haciendo es dar a entender algo sin la necesidad de decirlo directamente. Es decir que es como que de cierta forma lo entrega, pero no de una forma muy vulgar o no de una forma muy directa, sino de una forma que penetra mucho más en el subconsciente, porque realmente la otra persona está percibiendo la energía y está percibiendo la esencia por encima de las palabras. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, las mujeres muchas veces lo que hacen es tratar de distinguir todo el tiempo en qué momento los hombres están siendo auténticos y genuinos y en qué momentos no. Es decir, las mujeres se han vuelto expertas en ver cuáles son los hombres que mienten constantemente o que tratan de engañar o que tratan de llevarlas como a un error o un engaño. Y cuáles son los hombres que realmente son honestos, que son directos, que son auténticos y que tienen el valor bien conocido, tienen un autoconocimiento suficiente como para poder entregar eso que ella estaba buscando. Entonces, siempre cualquier herramienta que pueda ser atractiva tiene que ser subcomunicada. Por ejemplo, algo que a las mujeres les interesa muchísimo es el estatus de un hombre. ¿Cómo se posiciona dentro de un círculo social? Entonces, si vos, por ejemplo, estás dentro de un equipo de trabajo y sos el líder de ese equipo de trabajo, eso subcomunica muchísimo atractivo a la otra persona porque te ve en un rol y te ve en una situación en donde el resto de personas te obedece o toma tu dirección. Más que obedecerte es como toma tu dirección y toma tu guía. Entonces, hay un dicho en la vieja escuela de la seducción que dice aquellos hombres que puedan liderar a otros hombres tendrán la posibilidad de conocer a más mujeres. Y esta es una verdadera realidad. Entonces, la característica de la cual te quiero hablar en este contenido, en esta pieza de valor que quiero entregarte es justamente en la del liderazgo. Aquellos hombres que son capaces de posicionarse a sí mismos en situaciones de liderazgo y son capaces de subcomunicar ese rol del líder a una mujer puede desatar determinados factores como de atracción que están ahí, son switch, son como, puff, botones que se encienden y que la mujer no puede controlar. Una mujer siempre va a estar atraída por los líderes. Si vos te pones a fijar a quienes admiran las mujeres, a quienes están fantaseando las mujeres a los mejores actores, a las personas quizás políticos o los que están en roles como directivos al presidente de una organización o al director de una empresa, etc. Pero, ¿por qué? De repente ni siquiera tiene que ver con dinero. De repente puede ser el líder de una organización benéfica sin fines de lucro. Es un tema de liderazgo. Es un tema de que ese hombre que se posiciona en una situación de liderazgo es capaz de aportar soluciones y aportar salidas a determinados problemas y por esa razón es valioso para la comunidad y por esa razón está en la cúspide jerárquica de los hombres o de la organización de los hombres o hombres y mujeres o como lo quieras ver. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir en resumen? Que siempre y cuando tú seas capaz de subcomunicar tu característica de liderazgo vas a estar generando atracción en todas las mujeres que puedan ser partícipes de esa comunicación. Es decir que cuando vos te pongas en situaciones de liderazgo o puedas hacer que la otra persona perciba tu liderazgo esa persona, esa mujer va a sentirse mucho más atraída en ti automáticamente y está completamente fuera de su control. La pregunta es ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Y acá está la diferencia entre la comunicación y la subcomunicación. Si yo agarro y... imagínate esta situación. Imagínate que yo agarro y te digo Ah, no, porque yo soy el presidente de no sé qué organización y que va, va, va. Y lo digo como en ese tono y de esa forma, es como no penetra tan fuertemente o no se hace tan interesante como si se subcomunica. Imagínate que yo estoy en... te voy a dar un ejemplo como muy extremo para que entiendas el punto. Imagínate que yo estoy en una cita con una chica o estoy caminando o lo que sea. Imagínate un cafecito sentado con una chica y en determinado momento alguien irrumpen en el café y viene, imagínate que fuese, yo qué sé, una mujer de unos 20 años, viene, se acerca y dice Señor presidente, necesitamos resolver tal y tal cosa, por favor, discúlpese que lo estoy interrumpiendo en su vida personal y que no sé qué, pero es súper importante tener su opinión sobre este tema y que pa, 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 pa. Y es como, ah, genera... y ahí imagínate, le das una respuesta así, hagan esto o hagan aquello y se va y vos no hablas de ese tema, simplemente decís, ah, disculpa la intromisión de... era mi secretaria o algo por el estilo. Esa imagen o este escenario que te acabo de plantear es un escenario perfecto, obviamente, estoy creándote algo como muy en el extremo, pero ese escenario va a encender la atracción de una mujer como no tenés idea, porque sin decírselo directamente, fuiste capaz de subcomunicar, de transmitir que sos un hombre líder y que sos un hombre capaz de guiar a otras personas hacia el éxito y que eso lo que significa es que cualquier persona que esté a tu lado en ese proceso va a crecer también. Entonces, lo que empieza a percibir la mujer que está del otro lado es que pa, si yo estoy al lado de este hombre, voy a ganar, voy a crecer, voy a mejorar mi estatus. De hecho, por ahí está todo el universo que habla sobre el tema de la hipergamia, de que las mujeres se casan hacia arriba, women's marry up. Es como las mujeres siempre están buscando un hombre que sientan que está a igual de su nivel o por encima de su nivel. Rara vez van a comprometerse con un hombre que ellas consideren por debajo de su nivel. Sí pueden salir y sí pueden divertirse y sí pueden vivir experiencias, pero a la hora de tomar una decisión de, por ejemplo, formar una pareja o formar una familia o etcétera, cualquier persona que ella sienta que está por debajo de su nivel queda completamente eliminada de esa carrera y solamente se va a quedar con aquellos que ella sienta que están a su nivel o por encima, que le van a brindar más estatus, que le van a brindar más proyección, etcétera. Entonces, para darte un poquito de contenido antropológico de por qué sucede esto, lo que sucede es que en el pasado habían líderes muy claros de las tribus y esos eran los encargados de llevar la tribu a un buen puerto y hacerla sobrevivir y llevarla al lugar donde va a haber comida y donde van a poder refugiarse y donde va a haber una cueva y no sé qué. Y la supervivencia de toda la manada recaía en la decisión de esa persona. Che, ¿cruzamos ese río o no cruzamos ese río? ¿Vamos para allá o no vamos para allá? Ahora, yo qué sé, agarramos una maratón sobre el hielo para poder llegar al otro lado para ver si hay algo que no sea hielo y que sean árboles y que nos podamos refugiar o no lo hacemos. Entonces, esas decisiones que eran de vida o muerte recaían sobre el líder. Esa era la persona más importante. Y por esa razón, cualquier mujer que pudiera relacionarse en el pasado, estamos hablando, con un líder, automáticamente transformaba toda su vida y no solamente la suya, sino la de su descendencia. Porque a esa mujer, imagínate que terminaba, yo qué sé, comprometiéndose con ese líder o teniendo una familia con ese líder, automáticamente estaba salvada. La primera persona que comía era el líder. La que tenía el mejor refugio era el líder. Si había algún beneficio para la tribu, el que lo experimentaba primero era el líder. Entonces, si esa mujer podía llegar a conquistar o a quedarse con ese líder y formar una pareja con ese líder, garantizaba toda su supervivencia y la de su linaje. Entonces, una mujer no puede elegir sentirse atraída por un líder. Lo tienen súper mega cargado. Obviamente que hay determinado tipo de mujeres que se sienten mucho más atraídas hacia los líderes que otras y hay un montón de grises en el medio y eso estoy 100% de acuerdo. Pero en general, a todas las mujeres les atrae un hombre que tenga esa esencia de liderazgo. Lo más importante que tengo que revelarte es que no se necesita ser el presidente de los Estados Unidos para poder ser un líder. No te estoy diciendo, ah, no, tenés que ser el mejor y que no sé qué. En determinadas áreas de tu vida y en determinadas situaciones, yo estoy seguro de que vos al día de hoy estás estableciendo roles de liderazgo. Desde cosas tan sencillas como organizar una cena con tus amigos y asegurarte de ser un buen anfitrión y que todo el mundo se la esté pasando bien y que tengan para comer y para tomar, etc. Ahí estás asumiendo un puesto de liderazgo dentro de un grupo de personas que todas las personas están disfrutando y pasando un buen momento gracias a que tú como anfitrión estás generando ese contexto para ellos. Entonces, esto, imagínate que invitas a una chica a tu casa y vos estás organizando una pequeña reunión con tus amigos íntimos, etc. Y vos ocupas ese rol de liderazgo y te aseguras de que todos estén bien servidos y que todos lo estén pasando bien y que esto y que lo otro. Y tratas de como adueñarte de ese escenario. La mujer va a percibir que todo el mundo se siente cuidado y todo el mundo se siente liderado por ti y está conforme y está como muy a gusto con tu rol de líder. Y eso hace que vos seas un hombre muchísimo más valioso para ella. Entonces, una de las cosas que deberías hacer a partir de este momento que te enteraste como de este concepto y que fuiste capaz de comprender la profundidad que tiene el rol de un líder a la hora de atraer y seducir a una mujer, lo que deberías hacer es tratar de encontrar cuáles son esas áreas en las cuales vos sos un líder en el día a día. Estás liderando un equipo de trabajo, estás liderando un proyecto, estás liderando una organización benéfica, estás en esto, en lo otro, no importa. Estás liderando una academia de baile, no importa qué sea. Pero estoy seguro de que hay determinadas situaciones en las cuales vos estás teniendo un rol de liderazgo y lo importante es aprender a subcomunicar eso. De repente van a suceder cosas, como por ejemplo el caso de la reunión que te comenté, en donde la mujer va a ver y va a sentir y va a vivir eso y lo va a percibir de una forma magnífica, y es el mejor escenario posible, es que ella viva tu liderazgo. Pero en otros casos quizás eso no es posible, pero ahí entra toda la parte del storytelling. Cuando vos sos capaz de hablar sobre tu vida y de contar los desafíos que tuviste que encontrar, que te encontraste y que tuviste que superar, etcétera, de repente en el pasado estuviste en determinados roles de mucho liderazgo y lograste una solución muy benéfica para todo el mundo y todo el mundo quedó súper contento con la guía que tú les diste, etcétera. Y todas esas historias que vos tenés del pasado también son súper potentes para traerlas a la mesa y para mostrarles a esa mujer el carácter que vos tenés y la capacidad de liderazgo que vos tenés. Y eso es súper importante. Porque si una mujer está tratando de testear determinados hombres, hay muchos hombres que quieren salir con ella, sobre todo si es una mujer de muy alto valor, hay muchos hombres que quieren salir con ella y ella tiene que distinguir cuál sí de cuál no. Todo su rol en el tema del cortejo del ser humano es tratar de distinguir cuál es el hombre que es más valioso para ella y cuál es el hombre que tiene que descartar. Es decir, ella va a tener que descartar mucho para tratar de quedarse con la mejor opción para ella. Y una de las funciones o una de las formas en las cual descarta es por su liderazgo. ¿Por qué? Porque imaginate que esa mujer en el día de mañana entabla una relación contigo, forma una familia, etc. Ella necesita un líder que no sucumba ante la presión. Ella necesita un líder que sea capaz de brindar soluciones. Ella necesita un líder que sea capaz de transmitir orden en el caos. Que sea capaz de llevar a la familia y a la relación a un buen puerto. Que no se paniquee, que no se ponga nervioso, que no esté como indeciso, que no esté dubitativo, que no esté desconfiando de sí mismo. Porque si un momento peligroso llega, ella necesita a alguien que tenga el suficiente liderazgo como para poder proponer soluciones y llevar a toda la familia a salir adelante y no quedarse tirado, arrinconado en un rincón de la casa esperando a que el caos se lo coma. Es decir, necesita un alfa. Entonces, los alfas son líderes. No por casualidad tenemos a ese hermoso lobo ahí atrás. Es una señal justamente de que uno de los propósitos del hombre es tratar de encontrar ese rol de alfa en donde direcciona, en donde aporta soluciones, en donde genera orden, en donde hace que el resto de las personas obtengan una mejor calidad de vida y obtengan cierta seguridad, etc. Porque nosotros, justamente, algo que nos hace sentir plenos y algo que nos hace sentir llenos es ocupar ese rol. Entonces, ya tenés todas las herramientas. Este es como el concepto más valioso dentro de las raíces antropológicas de cuáles son las cosas que atraen a las mujeres incluso sin que ellas lo puedan notar o lo puedan percibir. Attraction is not a choice. La atracción no es una elección. Una mujer no puede elegir nunca si se siente atraída o no. Simplemente lo siente. Y esta es una de las cosas que hace que esa mujer se sienta atraída. Entonces, esta es la pregunta para ti, hermano. Y ojalá que me pudieras responder por ahí en un comentario o donde sea. ¿Cuáles son las formas en las cuales vos liderás en tu día a día y de qué forma podrías subcomunicar eso a una mujer? ¿Cómo podrías realmente mostrarle ese rol de líder que has llevado a cabo en distintas etapas de tu vida? Eso puede ser muy interesante para una mujer. Espero que te haya aportado, hermano. Y por sobre todas las cosas, miro. Si vos estás en esa situación en la cual querés desarrollar al máximo tu potencial como hombre, tu valor personal, tu confianza, tu seguridad, tu capacidad de impactar en la gran mayoría de personas y puntualmente ser capaz de conocer, atraer y seducir a la mujer que verdaderamente te interesa, a esas mujeres que a veces parecen como inalcanzables o fuera de nuestra liga, a esas mujeres que realmente te llaman la atención, yo puedo apoyarte muchísimo con eso. Tengo un sistema 100% comprobado para poder lograr ese objetivo, incluso aunque seas tímido o introvertido o aunque no sientas que sos atractivo o lo que sea. Tenemos un sistema que sirve para poder llevarte a ese lugar y convertirte en el hombre de alto valor que siempre quisiste ser. Así que si te interesa eso, hermano, lo único que tienes que hacer en este preciso momento es ir ahí abajo vas a tener un link que dice matiaslaca.com y ahí vas a poder agendar una llamada 100% gratuita con un experto de nuestro equipo o incluso conmigo para poder darte un plan de acción paso a paso de cómo podés lograr esos objetivos en un plazo no mayor a tres meses. Entonces, mi bro, tenemos un montón de personas súper exitosas con nuestro programa. Por suerte, tenemos testimonios donde la gente se anima a mostrar su cara y a compartir su experiencia y los podés ver ahí, tenemos una lista de reproducción para eso. Entonces, nuestro sistema está 100% probado. Si vos vas en serio, si sos un hombre que verdaderamente quiere progresar y que quiere crecer y que quiere ser una mejor versión de sí mismo y que quiere acceder al top de lo que es la jerarquía social en materia de habilidades sociales, lo único que tenés que hacer es confiar en nosotros, hermano. Anda ahí. Quizás has estado postergando esta decisión durante mucho tiempo. Dejá de postergarla. Anda ahí. Hace clic en matiaslaca.com y vamos a poder apoyarte con un plan de acción paso a paso 100% gratuito y a partir de ahí vamos a llevarte a ganar, hermano. Te mando un fuertísimo abrazo y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.